Lo sé, Orhan. Estoy segura de que esta vez se divorciarán. ¿Sabes? Debemos hacer algo por ellos. Si no, terminarán odiándose. Ellos son personas adultas, Rukiye. No hay nada que podamos hacer. Ay, pobre de ellos. Ojalá puedan superar esta situación cuanto antes. ¡Orhan! ¡Mira con quién viene Mehmet! ¡Saluda! Bienvenido, Mehmet. Es increíble. Es hermoso, es igual a ti. Hola, papi. Que Dios lo bendiga. Gracias. ¿Tú sabías de esto, hija? Así es, papá. Ya que tú habías aceptado la situación, no pensé que te molestarías. Sí, está bien. Acepté que mi nieto tiene un hijo. Y me estoy haciendo cargo de eso, pero... ¿Qué pensará Gumbus de esto? Y Zafille.